¿Qué tal amigos de RTV San Marcos? Muy buenos días. Nos encontramos en el patio central de la Facultad de Medicina San Fernando, donde se está llevando a cabo la Feria San Fernandina con motivo del 166 aniversario de la Facultad. En estos momentos vamos a hacer el recorrido para mostrar lo que se está llevando a cabo en este patio. Vemos los stands, vemos mucha gente ya reunida. Vemos mucha gente reunida acá, ya les están dando la información necesaria. Recordar que este evento estará presente el día de hoy y mañana en el horario de 9 a.m. a 1 p.m. en los interiores de la Facultad de Medicina San Fernando. Para esta ocasión están participando las cinco escuelas profesionales que son Medicina Humana, Nutrición, Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica y Nutrición, además de las unidades de investigación, posgrado, estudios generales, entre otros. Vamos a empezar el recorrido con la Facultad de Medicina Humana que tenemos aquí un stand. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para RTV San Marcos. Si nos podrían explicar brevemente qué es lo que se está llevando a cabo en este stand. Sí, buenos días. Lo que hoy estamos viendo son las dos principales enfermedades que estamos viendo ahora. Pues primero la COVID-19 y lo segundo que estamos viendo es la viruela símica. En estos afiches lo que vamos a ver principalmente es algo bastante compilado para que la población general puede enterarse. Vemos que aquí tenemos una parte introductoria acerca del virus, acerca también de cómo se transmite el virus y lo más importante para el público en general que son las medidas de prevención, ¿no? Entre las medidas de prevención tenemos ahora la vacunación y si vemos en la parte de ellas y lo podrían enfocar, también se está realizando la vacunación. Sí, allá vemos que hay un stand para realizar la vacunación para los que aún no han completado sus dosis. Cuéntame, ¿para qué es el uso de estos muñecos que podemos ver acá? Claro, más que nada esto es para informarnos las vías de transmisión del COVID-19 que es por esas gotitas respiratorias. Y por otro lado lo que también tenemos que resaltar ahora es sobre la viruela símica. En estos folletos también van a poder ver acerca de qué es la viruela símica, cómo se transmite las manifestaciones clínicas y también las medidas de prevención. Entre las medidas de prevención básicamente es que la persona que crea que tenga el síntoma pues se pueda aislar para que no pueda contagiar a las demás personas, ¿no? Y es importante también en este folleto, ustedes lo pueden ver, que inicialmente se va a ver como una pequeña mancha que va a ir aumentando en tamaño, ¿no? Esa pequeña vesícula se va a reventar y va a formar una costra. Entonces, si tú crees que vas a ver tal vez en tu cuerpo estas pequeñas lesiones, lo importante es que te aísles y puedas contactarte con algún profesional. Muchas gracias. ¿Almas palabras invitando a la gente que se anima? Claro, vengan ahí diferentes stands. Ahorita estamos en el stand de medicina humana, sobre todo para que ustedes puedan conocer acerca de las medidas de prevención sobre estas dos enfermedades, sino que viene a ser la viruela símica y la COVID-19. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hemos tenido el stand de medicina humana que nos ha explicado sobre las medidas de prevención contra la COVID-19 y también contra la viruela símica. Ahora, siguiendo el recorrido, nos encontramos en el stand de enfermería donde vemos, bueno, están tomando algunas fotitos. Vamos a esperar un ratito para poder conversar. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Que hay una compañera. Están realizando la toma de la presión. Entonces, vamos a conversar. ¿Qué tal? Buenos días. Somos de RTV San Marcos. ¿Qué procedimiento están realizando ahorita en estos momentos? En este momento estamos, bueno, a la paciente estamos realizando lo que es la toma de la presión arterial. Cuéntame, ¿cuál sería la importancia, no? De hacerse estos chequeos constantemente. Sí. Claro, sí. Aquí, al menos el día de hoy, estamos hablando acerca de lo que es el ACV, el accidente cerebrovascular. Y tenemos ciertos síntomas o factores de riesgo. Uno de ellos también para poder atacar o, bueno, poder prevenir es que se pueda realizar un control de lo que son los signos vitales, muy adicional a lo que es una dieta balanceada, saludable, realizar lo que es ejercicio y todo ello. Mi compañera de Cire va a hablar un poquito más acerca de lo que es el ACV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al stand de enfermería. El ACV es el accidente cerebrovascular. Puede presentarse con tres síntomas muy importantes. Por ejemplo, una persona se le pide que sonríe y vemos que una parte no reacciona. Eso es lo que es un parálisis parcial del rostro. Ese es un síntoma del ACV. Otro podría ser cuando le pedimos al paciente que levanten ambos los brazos y tiene dificultad de levantar uno o incluso las extremidades inferiores. Un último síntoma para detectar el ACV sería lo que es la dificultad para hablar, de articular o expresarse correctamente. Podemos pedirle al paciente que repita una frase y si tiene dificultades para repetir la frase correctamente, es inmediatamente un síntoma de ACV. Y el cuarto punto más importante sería el tiempo. Si ves a cualquiera de uno de estos síntomas, es importante que llamen al SAMU, al 106, para poder tratarlo correctamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque está arraigado mucho al estilo de vida. El estilo de vida saludable consiste en una dieta balanceada, el ejercicio constante. Cuando digo ejercicio no decimos levantar pesas o levantarse muy temprano a correr, sino con ir a un lugar caminando o hacer los deberes de la casa vigorosamente, es un buen síntoma de una manera muy correcta de mantener un estilo de vida saludable. Y también los factores arraigados a este ACV son, por ejemplo, la hipertensión, el colesterol alto, también la obesidad, diabetes, todas las enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden tratar y controlar correctamente para evitar la ACV. Muchísimas gracias. Entonces ya sabemos la importancia, ¿no? De esta enfermedad. Aquí también podemos ver los folletitos, distintos folletitos, que nos ofrece la Escuela Profesional de Enfermería. Entonces vamos a pasar a lo que sería el siguiente stand. Que siguiendo el recorrido nos toca la Escuela Profesional de Obstetricia. Aquí ya vemos gente reunida que está pidiendo información acerca de lo que son los métodos preventivos y de educación sexual. Podemos ver que tienen maquetas, también folletos. Mucho material didáctico, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Por la salud sexual reproductiva de la población. Tenemos la facultad, perdón, la Escuela Profesional de Obstetricia. Acá podemos ver a una de nuestras compañeras explicándole a uno de nuestros amigos sobre el correcto uso. Y también acá están entregando material de apoyo. ¿Qué tal? Buenos días. Somos de RTV San Marcos. ¿Me podrías comentar un poquito qué labores se está realizando en este stand? Bueno, en este stand estamos hablando sobre temas, ahí los pueden ver, temas sobre planificación familiar, salud materna, educación sexual integral para los adolescentes, ¿no? Dentro de estos temas hemos traído maquetas, ¿no? Como es el caso de los dildos, ¿no? En caso para mostrar, ejemplificar a los chicos que son, están utilizando, son activamente sexuales, condones femeninos. ¿Cómo se ponen, no? Los condones femeninos. ¿Cómo se ponen los condones masculinos? Acá tenemos maquetas. Luego lo que tenemos es también, le hablamos sobre diversos temas, también sobre el cáncer, ¿no? Prevención del cáncer ginecológico. Y se les está entregando condones, ¿no? Gratuitamente a los chicos que, una vez que reciben consejería, ya conocen sobre el tema, salen sobre el tema. Luego se les entrega sus condones femeninos o un condón femenino o condones masculinos. Eso se está abarcando dentro del stand de obstetricia. ¿Y cuál sería la importancia en el tema del cáncer, no? Tal vez hacerse chequeos, ¿qué nos podría hacer? Bueno, dentro de lo que es el cáncer y los diversos temas que hablamos, nosotros abarcamos los temas sobre prevención. Tanto de prevención del cáncer ginecológico como prevención de infecciones de transmisión sexual. En sí, nosotros como autodidicia estamos abarcando prevención. Tenemos que prevenir todas las consecuencias, ¿no? Que pueden acarrear acá que son adolescentes, adultos, ¿no? Adultos jóvenes. Y ponemos acá, estamos apoyando en la feria para que mejoren. Y algunas palabras invitando que se puedan acercar, ¿no? A visitar el stand de obstetricia. Bueno, invitarlos al stand de obstetricia, ¿no? Que vengan, que puedan recibir su consejería sobre diversos temas. Podemos hablarle. También les vamos a entregar sus condones, ¿no? Pueden saber algunas dudas, consultas. Tenemos acá obstetras que son especialistas. Han venido. Nosotros que somos alumnas de la escuela de diferentes años. Podemos resolver también sus dudas con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aquí hemos tenido el stand de obstetricia, donde básicamente se está brindando información preventiva acerca de distintos temas, ¿no? Ya sea el cáncer de cuyo uterino y también educación sexual. Vamos a pasar al siguiente stand, que es el de tecnología médica. Acabemos a nuestras compañeras. Están bien vestidas, acorde a la ocasión. Y vamos a conversar con una de ellas para preguntar de qué están realizando. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame, ¿qué se está llevando a cabo en este stand de tecnología médica? Nosotros, como tecnología médica, estamos representando al laboratorio clínico mediante dos campañas. La primera, que es de la detección de anticuerpos, esto, para saber si tiene, la persona ha desarrollado anticuerpos frente al SARS-CoV-2, ¿no? Cuando uno, disculpe, cuando uno se vacuna, no sabe si efectivamente ha desarrollado los anticuerpos. Entonces, con esta prueba podemos ver si los tiene o no los tiene. Además de eso, estamos viendo una campaña que es contra la diabetes, en la cual detectamos los niveles de glucosa. Ambas pruebas son rápidas, nada más se necesitan los deditos que nos usamos. Y listos, también los resultados al topo. Ya, entonces, unas palabras invitando, ¿no?, a que puedan acercarse los alumnos a hacerse su descarte de anticuerpos, ¿no? Porque es importante, ¿no? Porque, como mencionaba, tal vez tienen puesta la vacuna, pero no han desarrollado anticuerpos, ¿no? Entonces, unas palabritas, ¿no? Claro, eso. Preocúpense bastante por su salud, porque puede ser que ustedes sean personas no respondedoras. Esta es una prueba gratis que estamos realizando nosotros. Y, bueno, aprovechennos ahora de la campaña. Hoy miércoles y mañana jueves. Vamos a estar hasta la una de la tarde. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, si desean realizarse su chequeo de anticuerpos y también acerca de la glucosa, pueden acercarse al stand de tecnología médica, que va a estar disponible hoy y mañana de nueve a una pm. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos en el stand de nutrición, donde vamos a hablar aquí con la encargada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dígame su nombre. Bueno, ¿es acuerdo? Bueno, buenos días. Soy Margot Quintana, soy la directora de la Escuela de Nutrición. ¿Qué días se está realizando ahorita en este stand de nutrición? Bueno, acá en este stand nosotros estamos mostrando algunas de las actividades que se realizan. Acá los jóvenes, por ejemplo, están realizando el tema de evaluación nutricional. Están haciendo evaluación antropométrica, ¿no? Con sus equipos y de la forma de vida. Como usted ve, está ahí realizando las medidas de talla, luego peso. Y aquí hace el diagnóstico nutricional. Una vez que la persona tiene el diagnóstico nutricional, pasa al área de consejería. Entonces, en consejería nutricional se les explica cómo debe ser su alimentación, cuáles son los resultados del diagnóstico y el interés que tienen en base a lo que se ha hallado en su diagnóstico, ¿no? Y como usted ve, es personalizado. Realmente queríamos hacer un ambiente un poquito más privado, pero creo que acá se vio mejor para que todos pudieran aprovechar de todo lo de la feria. Después de ello, pasa a este espacio, donde ustedes pueden observar que se demuestra, acá lo que es la sesión demostrativa, donde pueden ver ustedes ahí los equipos, por ejemplo, las maquetas que tenemos nosotros en la escuela que se han adquirido este año, donde pueden ver ustedes las porciones de alimentos, ¿no? Porciones de alimentos según diferentes platos, por ejemplo, cómo debe ser, por ejemplo, el servido, ¿no? Las cantidades, cuánto debe ser de frutas y verduras, en este caso de verduras, cómo es el preparado y cómo ustedes ven, se procura que sea lo más real posible, ¿no? Y colmas, por ejemplo, en este caso, tenemos, por ejemplo, cómo debe ser un servido de un tallarín, más o menos el tamaño del plato, la mitad debe ser de frutas y verduras, una porción debe ser de cereales y la porción de alimento de origen animal, este, proteico, ¿no? Y después de ello, hacen ustedes, ven ustedes diferentes platos, las entradas, postres, ¿no? Y luego también están preparados aquí los jóvenes, un equipo realmente muy motivado aquí, se les agradece muchísimo ello. Han preparado también, por ejemplo, trufa, ¿no? De sangrecita, sí. Acá también tienen un chafa. De sangrecita. Y muy de sangrecita, por ejemplo. Claro, todo eso es para prevenir la anemia. Sí, para prevenir y combatir la anemia, ¿no? La idea es prevenirla. Ya cuando la persona tiene anemia, lamentablemente, dependiendo de la edad, puede ser bastante serio, ¿no? Si es una que está antes, si es un niño pequeño, corre riesgos. Entonces, lo preferible es evitarlos, en la medida de lo posible. Y ustedes pueden ver, acá tiene su, donde se les ofrece, pues lo que, cómo son las preparaciones, en vivo. Ahí está en maquetas y acá están en vivo, ¿no? ¿Qué? Pueden pasar, quien viene acá y va degustando. Lamentablemente, el frío hace porque se enfríen, es lo que se está ofreciendo. Pero está ahí para, digamos, para que se puedan seguir. Hoy día, menos más que el tema de pandemia, no está tan severo y se puede, con las precauciones del caso, se puede probar ello, ¿no? ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, como vemos, la alimentación saludable no siempre tiene que ser aburrida. Aquí vemos distintos platos muy ingeniosos y también postres de sangrecita que, la verdad, se ven demasiado apetecibles. Y vamos a pasar al otro stand, que es la unidad de telesalud. ¿Qué tal? Buenos días, estamos en vivo para RT de San Marcos. Si me podría decir su nombre y explicar un poco acerca de qué información están brindando. Sí, claro. Mi nombre es Leonardo Rojas Mezarina. Yo soy el jefe de la unidad de telesalud de la Facultad de Medicina de San Marcos. En este stand, lo que estamos presentando son nuestros principales proyectos. Ahí en los videos van a ver uno de los proyectos más importantes que hemos desarrollado durante la pandemia, que ha sido el proyecto llamado COVID-19, financiado por Concitec, donde hemos hecho seguimiento de los casos de COVID graves para hacer el telemonitorio respectivo. La novedad de esto es que lo realizaban los mismos estudiantes, estudiantes de ciencias de la salud, tanto internos como estudiantes de los últimos años. también ustedes van a ver que tenemos algunos de productos de los proyectos distintos que hemos tenido. hemos adquirido impresoras 3D, ¿no? Estas impresoras 3D, ahí tenemos dos impresoras de resina, una grande, otra pequeña. Ahí ustedes ven el porcentaje de... Una está funcionando, está imprimiendo un hombro anatómico, ¿no? para la enseñanza de la medicina. La otra impresora más pequeña está imprimiendo un coronavirus, ¿no? Acá tenemos unas muestras de las impresiones que hemos realizado, esta lo hemos hecho esta mañana, ¿no? Este brazo anatómico que todavía tiene los parantes y falta hacer la parte final de su... la fase final de la impresión, ¿no? Acá tenemos otro virus con los parantes y este virus verde ya está, digamos, terminado, se ve todos los detalles que tiene el coronavirus, ¿no? Las proteínas Spike. Acá tenemos otro que es una... un mosquito que transmite enfermedades, ¿no? Metaxénicas. Y otro ejemplo es una... La Torre Eiffel para que se pueda ver el detalle de... de la impresora, ¿no? 3D, esta impresora de resina nos permite imprimir cosas con mucho detalle que nos podría ayudar casi para los temas de formación, ¿no? Como por ejemplo piezas anatómicas o... piezas para simulación, por ejemplo, ¿no? Simulación que estamos también... tenemos un centro de simulación en la Facultad de Medicina que está siendo repotenciado año a año y consideramos importante estos temas. Entonces, en la unidad de telesalud no solamente tenemos proyectos de telesalud, sino también lo que hacemos es validar tecnología, ¿no? Como dice el nombre, seamos el primer centro de... de innovación y de investigación en tecnologías en salud y algunas actividades que tenemos acá destacadas, ahí con el QR pueden ver nuestra cartera de proyectos y nuestros informes que tenemos desarrollando. donde entonces no solamente son actividades digamos proyectos de investigación, sino también desarrollamos actividades académicas como cursos. Venimos de terminar en mayo una diplomatura, la Diplomatura de Salud Digital que es una de las primeras de su tipo en el país, ¿no? y con casi la mitad de los docentes de la diplomatura son extranjeros y tienen mucha experiencia y la verdad que los que han egresado de la diplomatura están muy contentos con estos trabajos y estos proyectos que venimos desarrollando en la unidad. Muchísimas gracias, entonces sabemos que en caso de que desean investigar un poquito más podemos escanear esos códigos, ¿verdad? Sí, en los códigos están los informes, la cartera de los proyectos y también ahí están las redes sociales que nos pueden seguir y en nuestra página web que creo que está en uno de los QR donde pueden ingresar y tener más información sobre la unidad. Ok, muchísimas gracias por su apoyo, ya saben acá tenemos la unidad de Telesalud que nos ha mostrado la verdad muy bonitos proyectos y vamos a seguir el recorrido con el stand de Cerceu Ubu Unaioe vamos a conversar acá con una persona ¿qué tal? Buenos días somos de RTV San Marcos si nos podrías comentar tu nombre y qué actividad se está realizando acá, qué información están brindando. Bien, buenos días soy la licenciada Juana Giovanna Meza Sotero soy la psicóloga de la unidad de bienestar universitario este es el stand en donde está el área de responsabilidad social donde está Cerceus Unaioe y unidad de bienestar universitario en unidad de bienestar universitario está el tópico está el consultorio de salud mental y también está el consultorio de sociales ¿no? la trabajadora social que es la licenciada Barbosa en Cerceus está la señora Ruth quien está aquí a mi lado ¿no? y estamos en realidad somos un equipo que trabajamos somos las tres áreas unidas que trabajamos en bien del estudiante del docente y del trabajador entonces cada una en el caso de la unidad de bienestar universitario está en el segundo piso está la doctora también que es la directora de Cerceus en donde hay pues danzas y creo que ella mejor le puede explicar el área en el caso de psicología hacemos taller de autoestima hacemos consultas individuales y también hacemos en algunos casos terapia o hacemos la transferencia a la especialidad que corresponde ¿ya? todo eso en beneficio del estudiante vamos a conversar con la directora para que nos brinde algunas palabras ¿qué tal? buenos días buenos días me indica su nombre y qué actividad está realizando ¿no? ¿cómo no? una encantada de tenernos aquí por la facultad sí, yo soy la licenciada Julia Julia Lema licenciada en enfermería y que en estos momentos tengo el cargo de la dirección del centro de responsabilidad social y extensión universitaria que en siglas es CERCEU ¿no? entonces ¿cómo CERCEU que es esa responsabilidad? la universidad es muy clara tanto en sus estatutos como en su reglamento de qué es responsabilidad social ¿verdad? y tiene que ver mucho con esa formación del alumno en respuesta a las necesidades de una sociedad la idea es esa generación de impactos en cambios en realidad ¿no? y ahí intervenimos todos ¿no? está la formación está la investigación la proyección social y extensión universitaria y la gestión administrativa en estos momentos responsabilidad social está considerado como un eje transversal en todas esas funciones ¿no? entonces acá en la facultad estos son nuestros avances ¿no? que tenemos el año del primer semestre donde podemos observar que hay actividades relacionadas con las actividades extracurriculares que son dirigidas a los estudiantes a través del arte ¿no? entonces lo que es música, danza coro la turno de la facultad del coro de San Fernando estamos en ese trabajo con ellos ¿no? y asimismo todas las actividades que son de proyección social y extensión como capacitaciones perdón como campañas de salud ya nos hemos extendido al posgrado podemos observar actividades de pre y de posgrado y en posgrado se ha hecho una muy buena campaña atendiendo a más de 700 personas con el grupo de residentado médico con las PAMS y también con actividades de extensión con el doctorado en este caso de enfermería entonces las actividades estamos intentando dándole fuerza para que sean integradas no podemos hablar de una responsabilidad social cada quien separado ¿no? entonces este diríamos el lema de nuestra facultad que es un poquito largo ¿no? pero permítame ponerme los anteojos si no lo veo entonces es muy claro ¿no? y decimos juntos porque solos no podemos juntos en la facultad de medicina por el fortalecimiento de la incorporación de la responsabilidad social universitaria en la gestión administrativa en la formación la investigación y la extensión social ¿no? eso es a lo que queremos nosotros llegar a hacer ese fortalecimiento de la facultad ok por último algunas palabras este invitando a los alumnos a que se acerquen o a que participen ¿no? de lo que acaban claro que sí miren en este momento si ustedes proyectan al patio central está justamente si hablo de actividades extracurriculares de lo que es danza están los alumnos de danza del elenco de danza conversando sensibilizando motivando a los estudiantes de estudios generales ¿no? para esa inscripción y que sea mayor el número y haya una participación de todas las escuelas ¿verdad? en estas danzas y lo otro es invitar tanto a los estudiantes como a los docentes y al personal administrativo ¿por qué? porque para responsabilidad social y para la universidad esa es la comunidad interna ¿no? entonces debemos tener también responsabilidades con los alumnos con los docentes y con los personal administrativo entonces ahí es donde estamos dando esa fuerza y lo otro es la comunidad externa que es la sociedad en general grupos humanos en general donde nosotros como universidad en este caso como facultad podemos estar ayudando a mejorar a generar un cambio a generar impacto y lo importante es que con el que hacer de la formación ayudamos a generar impacto ahorita le estamos dando peso a los proyectos de aprendizaje servicio dando un servicio que me permite formarme estoy interviniendo en una realidad ¿no? y se están obteniendo resultados interesantes estamos comenzando en todo ese proceso dándole fuerza muchísimas gracias entonces ya saben pueden asistir ¿no? al stand de Cerceo pero información también a las oficinas ¿no? al centro de responsabilidad social y extensión universitaria de la facultad de medicina y vamos a pasar al siguiente stand que es de investigación y posgrado ¿qué tal? muy buenos días somos de RTV San Marcos queremos consultar un poquito de qué se está llevando a cabo en este stand si me podrías decir tu nombre y comentarnos acerca de la actividad buenas tardes buenas tardes mi nombre es Ruth yo soy la secretaria del doctorado bueno también estamos apoyando acá toda la parte de posgrado también está mi compañera que ve el diplomado para que le pueda dar más orientación ¿no? conversar acá con la encargada de lo que es diplomados para que nos pueda explicar un poquito de lo que se está ofreciendo ¿qué tal? buenos días nos indica su nombre y nos explica un poquito acerca de lo que se está realizando en este stand sí mi nombre es María Rivera estamos ahorita en la feria por la semana de San Fernando bueno estamos ofreciendo todos los productos académicos que tenemos en la unidad de posgrado como son las maestrías doctorados diplomatura y segundas especializaciones ese es nuestro fin en esta feria el doctor Eddie es el jefe de segunda especialización podrían conversar con él también Eddie Vargas ok entonces vamos a conversar con el doctor Eddie Vargas que tal muy buenos días somos de RTV San Marcos si nos podría comentar un poquito acerca de lo que se está realizando en este stand es el stand de la investigación y posgrado la unidad de posgrado ofrece a la comunidad universitaria cuatro programas el doctorado la maestría la segunda especialización y la educación médica continua a través de nuestras diplomaturas en cuanto a los doctorados tienen ustedes aquí los doctorados que actualmente estamos dictando en cada uno ustedes van a apreciar tanto los doctorados existentes tanto en y en maestría también cuáles son los programas en segunda especialidad tenemos cuatro programas grandes que son el de medicina que son el de enfermería el de nutrición y el de esteticia aquí hay una particularidad nosotros en medicina ofrecemos el residentado médico el residentado médico que ya estamos próximos a cumplir 50 años 50 años liderando la formación de médicos especialistas aquí en el Perú ¿no? tenemos en enfermería que damos dos tipos de especialidades a través del programa de segunda especialización y a través del programa del residentado ¿no? nutrición estamos siempre implementando nuevos programas y actualmente tenemos ya en vía de emisión la resolución para que salga la nutrición en cuidados paliativos que va a enriquecer ¿no? ese campo así mismo como la formación de los primeros profesionales especialistas en ellos y el programa de obstetricia las diplomaturas que ustedes las pueden ver acá un poco más ¿no? son programas de capacitaciones y actualizaciones médicas que ofrecemos ¿no? esas son todas las diplomaturas y en fin pues están al alcance de toda nuestra comunidad sanso-herlandina ¿no? opciones para poder seguir enriqueciendo su desarrollo académico listo muchísimas gracias entonces ya saben aquí pueden acercarse para pedir información acerca de los distintos doctorados diplomaturas para seguir aumentando su profesionalización y tenemos aquí siguiendo el recorrido lo que es el stand de la biblioteca de medicina que podemos ver están brindando información acerca de la biblioteca aquí tenemos ¿no? a los alumnos preguntando ¿no? podemos ver aquí la sala entonces podemos ver ¿no? los distintos servicios que ofrecen vamos a conversar con alguno de los hola ¿qué tal? ¿cómo estás? somos de Rete de San Marcos estamos en vivo cuéntame ¿qué es lo que te han explicado aquí? ¿no? ¿cuál ha sido tu consulta? ¿no? ¿qué te han dicho? ah bueno nos han explicado acerca de la biblioteca de medicina y aparte de la base de datos ¿no? y aparte conceba muy bonito conceba de lo que se está viviendo el día de hoy muy aparte de lo que nos han mencionado aparte de lo que nos está invitando también para subir lo que es para el museo de la medicina y aparte de lo que es la sala de Antonio Raimondi con las pinturas y todo ¿no? todo bonito ya tuve una primera experiencia cuando ingresé cuando se me realizó la ceremonia de bienvenida a mi carrera todo bonito y muy bueno invitarlos a mí con que puedan venir y participar también ¿cuál es el nombre de qué facultad eres o de qué escuela? bueno mi carrera es de obstetricia mi carrera es obstetricia y bueno perteneciendo a la facultad de medicina también muchísimas gracias entonces unas palabras invitando tal vez a tus compañeros a que se acerquen a toda esta feria San Fernandida que puedan visitar sí bienvenidos todos que con eso puedan participar hoy día es un día muy bonito aunque hemos amanecido con llovizna pero el calorcito siempre siempre se lo tiene por aquí no hay problema con ese sentido pueden participar a los que están en las cabinas lo que son de estudios generales de obstetricia de enfermería medicina las cinco escuelas que pertenecen a San Fernando en simples palabras muchas gracias por su participación y muchas gracias por su entrevista también muchísimas gracias a ti espero que sigas disfrutando esta feria y ya vamos a dar fin a lo que sería la transmisión muchísimas gracias amigos por mantenerse conectados esto ha sido la feria San Fernandina y ya saben pueden acercarse el día de hoy y mañana de nueve a una pm los esperamos esto ha sido RTV San Marcos gracias